Buenas tardes. Tenemos la entrada de sesión en sala de prensa. Por favor, pedir el micrófono para hacer preguntas. Gracias. Bueno, no ha sido posible. Además, el equipo tampoco ha tenido oportunidad. Sí, es así. Ya sabíamos que veníamos en un campo difícil con una ventaja muy amplia para el rival. Hemos puesto al menos unos objetivos sobre el tema de dejar la portería a cerro para seguir creciendo y creer en lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, en este aspecto estoy muy contento, sobre todo por el tema de trabajo, cómo se ha empleado el equipo. Y bueno, felicitar sobre todo a Ibar por el pase y de esa suerte. ¿Qué es lo más positivo que sacaste de un partido? Lo que dije, pues al final hemos puesto un objetivo de mantener la portería a cerro. Eso le hemos hablado en el vestuario. Entonces, eso es lo más positivo. Lo negativo en realidad es que las dos lesiones de los dos porteros, que parece ser que la de Naucet es bastante preocupante. Eso lo vamos a valorar mañana y evidentemente monos de magia a ver cómo ha quedado. No sé si esperabas un poco más de ambición por parte del equipo. Sí, bueno, a ver, nosotros, la verdad que es que Ibar es un rival complicado. Al final ya hemos salido con los dos juveniles también. Pues hemos jugado ahí en principio por lo que hemos podido desarrollar el juego y lo que hemos buscado. Lo que digo que al final Ibar es un equipo serio y contundente y la verdad que no nos han dejado ninguna posibilidad, ¿no? Pues yo te quería preguntar así por los chavales que te han parecido tanto a Aitor como a Antonio o a la vida. Sí, sí, los tres han estado muy bien, han sabido sufrir, han jugado partido completo. Ya estamos cogiendo conceptos tácticos lo que estamos exigiendo y, bueno, lo que digo, al final estamos en una transición, en un trayecto que, bueno, para seguir creciendo y creyendo en lo que estamos trabajando. Bueno, nos ha pasado contra Villarreal este año. Al final, pues, bueno, nos encontramos en un momento que ya en la situación, ¿no?, que tuvo que debutar el juvenil. Pero, bueno, lo que digo, al final parece ser todo que nos vaya, pues, cuesta arriba, ¿no? Lo que pasa que hay que asumir las cosas como vienen y, bueno, aquí no pasa nada, pues, a pechugar y seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.